Nosotros, la presencia de nuestras personas acá es básicamente para exponer una problemática que tiene la Asociación Pampa Beta Colorado. ¿Cuál es la problemática? La problemática es que la empresa San Jacinto, abusando de su poder económico, de su poder empresarial, ha usurpado, les ha quitado 190 hectáreas que por derecho les corresponden a los asociados de la Asociación de Pequeños Agricultores Pampa Beta Colorado. Hemos demostrado en un proceso nosotros que la Asociación Pampa Beta Colorado cuenta con un título que les faculta, que les habilita estar en posesión de esos terrenos. Sin embargo, la Asociación no puede tomar posesión, valga la redundancia, de esos terrenos. ¿Por qué? Porque la empresa San Jacinto y la empresa Agroindustrias Futura, SAC, utiliza su logística en cuanto a hombres, maquinarias, amenaza a la gente de la Asociación y los vota, mejor dicho, atropella sus derechos fundamentales. ¿Ambas empresas pertenecerían al Grupo Gloria? Existe un informe técnico que ha elaborado la Policía de Inteligencia, en donde concluye que la empresa Agroindustrias Santa Jacinto y la empresa Agroindustrias SAC son la misma empresa. O sea, tienen los mismos representantes, el mismo domicilio fiscal, los mismos asesores, todo. El motivo por el cual nosotros hemos interpuesto una denuncia por organización criminal. ¿Por qué? Porque aquí están metidos, señores, chinecas. Chinecas está confabulado no solamente con San Jacinto, sino también con la Fiscalía. Acá el Ministerio Público, cuando uno va a solicitar tutela jurídica, cuando uno va a solicitar su intervención, no hacen nada. Entonces, ¿qué significa eso? Que acá existe una organización criminal, señores, y eso se ha denunciado. ¿Qué es el comportamiento? ¿Y cuál es el comportamiento de la Fiscalía en este caso? La Fiscalía, el Ministerio Público, de acuerdo a la tesis que hemos tenido acceso a la denuncia que se ha interpuesto, vendría a ser el brazo legal de la organización. Es decir, cuando un agricultor es despojado de su tierra, presenta su denuncia, ¿qué es lo que hace la Fiscalía? Lo archiva. Y no solamente lo archiva, sino también lo denuncia al que denuncia. O sea, el denunciante sale denunciado. Entonces, acá operan tres entes. Chinecas, que no hace nada, ¿no? Se deja usurpar, se deja quitar los terrenos del Estado, que es del proyecto. La Fiscalía, que archiva, y la empresa que adquiere los terrenos. Ese es el triángulo, la formación de este proceso. ¿Es un pedido que realizan el día de ustedes? Eso hemos venido, precisamente, nosotros ahora a denunciar ante nuestros representantes, ante el Congreso. Porque ellos son los llamados y tienen el poder político para poder parar esta situación, estos abusos. Nosotros, como pequeños agricultores, no podemos luchar contra un gran poder económico que es el Grupo Gloria. Por eso es que estamos acá para haber de exponer esta problemática ante nuestros representantes y involucrarlos y solicitarles su ayuda. Porque solo así se va a poder lograr un éxito acá y devolverles los terrenos a quienes corresponden.